Música Todos se fueron de acá, de nosotros estoy llegando No importa el que dirán, son los que estoy sintiendo Tengo vivo el corazón, el sufrimiento al campo abierto La tormenta más feroz, que me mate de los vientos No he de negar, que lo más duro no ha llegado Pero yo me siento miedo, que no te pierdas Estoy muy cerca del mar, pero lejos de la red No sé si me internarán, no sé si me interje No sé si me interje, que lo más duro no ha llegado No sé si me interje, que lo más duro no ha llegado Y no sé si me interje, que lo más duro no ha llegado No sé si me interje, que lo más duro no ha llegado ¡Aleluo! 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 ¡Aleluo!